ABC News exclusive tonight sources telling ABC News the judge who threw out Donald Trump classified documents case is now on a list of potential candidates to be attorney general if Trump wins. Imagínense un mundo perfecto. ¿Cuál sería ese mundo ideal en el que, por ejemplo, Donald Trump no sea noticia por estas noticias? Noticias que pueden ser consideradas muy cuestionables, dígase acciones, en donde el nepotismo, en donde el favoritismo, el autoritarismo no estén presentes y eso es lamentablemente lo que tenemos que reportar. Otra vez una noticia exclusiva de ABC News, en este caso, sobre Donald Trump, que dice que Donald Trump quiere ahora o podría estar nombrando a Eileen Cannon, al que no conoce quién es Eileen Cannon, esa es la jueza que estuvo llevando, supervisando o estuvo dirigiendo el proceso legal en contra de Donald Trump, ese proceso federal en Florida por los documentos clasificados que estuvo llevándose Donald Trump de la Casa Blanca y luego entonces estuvo, se le alega, se le acusa de obstruir la justicia para evitar que el Departamento de Justicia, el Archivo Nacional de la Nación y todo eso recuperara los documentos que no debió tener jamás en su posesión Donald J. Trump, el presidente número 45 de los Estados Unidos. Estaremos hablando de eso, les voy a mostrar ahora el reporte completo exclusivo de ABC News. Además, las cosas que están saliendo a la luz pública también de lo que podría suceder en su gobierno con Elon Musk y lo que piensa el Departamento de Justicia al respecto. ¿Qué tal? Les saludas Rafael Bello, gracias por la sintonía. Te invito a que por favor me sigas en las redes sociales como Rafael Bello TV, pero lo mejor que lo que más quiero pedirte es que dale me gusta al video, suscríbete en el canal que ya somos casi 60 mil, vamos rumbo a los 100 mil, estamos a dos semanas de las elecciones y queremos llegar lo más pronto posible a esos 100 mil suscriptores para que podamos tener una comunidad más grande y seguirles informando de lo que pasa en la política norteamericana y en el resto del mundo. Pero vamos de inmediato con la información porque tenemos que ver este reporte completo de lo que acaba de investigar y encontrar ABC News sobre estas ejecutorias de Donald Trump que podría poner en ejercicio en su próximo gobierno en caso de que gane las elecciones. The ABC News exclusive tonight sources telling ABC News the judge who threw out Donald Trump's classified documents case is now on a list of potential candidates to be attorney general if Trump wins. Here's our chief Washington correspondent Jonathan Carl. Tonight sources tell ABC News the federal judge who dismissed the criminal case against Donald Trump for allegedly mishandling classified documents is now under consideration for the role of attorney general if Trump wins back the White House. The sources tell us that judge Aileen Cannon is now on a list of several possible candidates for the job. It's a list circulating within the Trump campaign and transition operation. Her name appears on a document reviewed by ABC News titled Transition Planning Legal Principles which lists potential candidates for White House counsel's office, the Justice Department and the FBI if Trump wins. Sources tell us the document was drafted by top Trump advisors including Boris Epstein who oversees Trump's legal team and is one of his closest aides. Trump nominated Judge Cannon to the federal bench in 2020 lavishing her with praise when she was assigned to preside over the classified documents case which was brought by special counsel Jack Smith. I'm very proud to have appointed her but she's very smart and very strong and loves our country. I mean loves our country. We need judges that love our country so they do the right thing. The documents case was seen as the most dire legal threat to Trump after the FBI seized boxes of highly classified documents at Mar-a-Lago including some stored in an ornate bathroom and others on the stage in the club's ballroom. But for months Judge Cannon handed prosecutors one defeat after another, ultimately throwing the case out entirely, declaring Smith's appointment as special counsel unconstitutional. ¿Se imaginan eso? Una jueza que le puso todas las opciones difíciles a la fiscalía, al Estado norteamericano que está buscando que se defienda la Constitución, que se defiendan las reglas, que se defiendan las leyes y entonces esta jueza favorece al expresidente Donald Trump, el entonces presidente que la nombró o más bien la sugirió para que luego fuera confirmada como jueza federal. Eso está sucediendo, pero no se sorprendan que las cosas no se paran ahí. Veamos esta segunda parte de ese reportaje, por favor. Trump praised her as brilliant. I think she's a brilliant woman. I think she handled a scam. It's a scam case. A scam case. The Trump campaign had no immediate comment to our reporting about Judge Cannon, but I spoke to Donald Trump late yesterday and he said that he wasn't ready to talk about the work of his transition team or any of the appointments he might make if he gets back to the White House telling me, quote, I don't like to talk about transition until I win. A mí no me gusta hablar de transiciones hasta que yo gane. Mentiras, porque es blog ya recientemente de que quiere nombrar a Elon Musk como parte de su gabinete, de su gobierno, como asesor principal del gobierno de Donald Trump en caso de ganar las elecciones. Entonces, a él no le molesta hablar de transiciones siempre y cuando no sea de esas transiciones que podrían mostrar la mano, si hablamos de póker, por ejemplo, las cartas que tiene sobre la mesa en algunas cosas como estas, como la jueza Aileen Cannon, porque ese es un caso que les aseguro se podría reabrir porque está en apelación y si se reabre, en caso de que Donald Trump pierda las elecciones, se podría reabrir y entonces modificar, cambiarse a otra sala, a otra circunscripción federal, aunque sea dentro de la Florida, que obliguen a que la jueza se salga del caso por conflictos de intereses, que es lo que está abogando y alegando Jack Smith, el fiscal especial. Pero este Donald Trump, pues, es el que, como les decía, ha hablado de incluir a Elon Musk o sea, agencias federales que le otorgan fondos de públicos a Elon Musk, o sea, Elon Musk tiene miles, millones de millones de dólares bajo esta administración incluso, contratos con este gobierno y con el anterior, obviamente, con Trump, que están financiando, subsidiando, aportando sus investigaciones y sus trabajos de múltiples empresas de él, pero con una posible victoria de Trump, entonces él tendría poder sobre esas agencias que estarían no solamente otorgándole fondos, sino también supervisando que utilice bien los fondos. Este es un reporte interesantísimo de The New York Times, que les recomiendo que lo lean, donde habla de sus compañías SpaceX, lo que él tiene como intenciones de la NASA. Sus compañías tienen promesas de más de tres millones de millones de dólares en 100 diferentes contratos con 17 agencias federales. Energía, Estado en Comercio, en Veteran Affairs, en esos asuntos para veteranos en interior del país, en el Departamento de Interior, Homeland Security, Seguridad Nacional, Agricultura, Transportación, Defensa y otras agencias independientes como la Administración de Servicios Generales, como la de Protección Medio Ambiental. ¿Se imaginan eso? Y la NASA. ¿Se imaginan eso? Que Trump tenga poder, perdón, que Musk tenga poder sobre esas agencias que están ahí no solamente para otorgarle fondos federales, sino también para supervisar las acciones de Elon Musk. Eso mientras ustedes recordarán que Elon Musk estaba regalando dinero o está regalando un millón de dólares a aquellos que se registren o estén registrados para votar y que firmen su petición, ahora el Departamento de Justicia advierte que ese regalito que está dando Elon Musk podría estar violando las leyes federales. Entonces, mi intención con este contenido de hoy es decirles, señores, hay que tener los ojos bien abiertos. Porque justamente lo que venimos reportando es eso, la autoridad o la autoritocracia. En donde el abuso de poder se puede colocar de manifiesto, se puede mostrar, se puede poner de manifiesto en un segundo mandato de Donald Trump. Y es lo que nos está diciendo, hay que creerle cuando él advierte ese tipo de cosas. El Estado tiene que tener supervisión porque los que están ahí están siendo pagados por nosotros para que trabajen para nosotros, para servirle al pueblo y servir de manera eficiente, de manera pulcra, de manera honesta y de manera legal. Hay que tener los ojos abiertos porque eso podría no suceder en los próximos cuatro años. Por supuesto, te invito a que me dejes tu opinión en los comentarios. Me gustaría saber qué opinas al respecto. Dale me gusta al video, compártelo con los demás y como siempre les digo, saca los dientes aunque estemos pasando tiempos difíciles en nuestras vidas personales, porque la vida te va a sobrevivir de vuelta. Te lo aseguro. Saca los dientes. Nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV.